Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento, no caeré en tu juego Verás que me arrepiento por yo decidir Amar y no vivir Voy al pueblo en busca de otros besos Recoge tus maletas y vete de aquí Hoy voy a vivir sin ti Hoy buscaré tierra nueva y algún nuevo amor Porque este dolor me lleva A arrancarte de mi corazón Tú me robaste la vida Tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento, no caeré en tu juego Verás que me arrepiento por yo decidir Amar y no vivir Y voy al pueblo en busca de otros besos Recoge tus maletas y vete de aquí Hoy voy a vivir sin ti Amar y no vivir sin ti Amar y no vivir sin ti Amar y no vivir sin ti